No se llene por favor No se llene por favor Voy a colaborar con la justicia No se por qué aquí me tienen que empujar Porque yo no me estoy escapando Yo no me estoy escapando Si es de colaborar Pista, pista Don Franklin ¿Qué tiene que decir sobre esto? Si es de ahí ¿Qué tiene que decir, Don Franklin? Yo no me estoy escapando Va a ir con cara 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 ¿Cómo se siente? ¿Qué tiene que decir? Si es de colaborar con el que nada tiene Nada temen No se por qué Aquí la policía Yo estoy, yo estoy aquí No se por qué la policía Tanto estando en la camioneta Si es de colaborar De esta manera, amigos oyentes De la Redderball Don Franklin Se ha entregado A la policía En estos momentos Está siendo trasladado De ahí Calga pues A la policía ¡Cierre! 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 ¡Abre, abre, abre! ¡Subí! ¡Subí, Jesús! ¡Subí! ¡Mandame gente! ¡Cuidense, cuidense! ¡Cuidense, cuidense! ¡Mandame gente! Espera un minuto, espera un minuto... ¡Tanto lo empujan al pobre! Con el Gustavo, con el deteniente, he hablado bien, ha escuchado, ¿verdad? Tranquilo Tan feo lo empuja De esta manera, amigos oyentes de la Redderbol, el máximo dirigente de la asociación de productores de coca, Don Franklin Gutiérrez, se ha entregado a la policía para, de alguna manera, acuadivar en las investigaciones de la muerte del ahora capitán de la Humupar, quien falleció la semana pasada, concretamente el viernes, en un enfrentamiento con la policía boliviana. Como han podido observar, amigos oyentes, de la Redderbol, por la fuerza, ha sido sacado el líder cocalero de los yungas, quien ya había anunciado, de manera extraoficial, que se iba a entregar a la policía, porque nada tiene que esconder, tampoco no tiene nada que ocultar, y por eso también nace la decisión de entregarse a la justicia. Nos vamos a estar informando cada minuto, cada hora de esta aprehensión, y ahora por parte de la policía boliviana.